Bitcoin y sus cortos intentan, intentan de alguna forma presionar, pero no lo logran, van a ir despacito. En fin, bueno, dicen que las primeras criptomonedas entran en escena en el plan de desdolarización de China y Rusia, pero están aquí que después de eliminar el dólar, incluir el yuan, esos pagos transfronterizos tienen bancos con problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos bancos chinos que si aceptan esos rublos rusos van a tener sanciones y si tienen esas sanciones internacionales, pues resulta que van a dejar de poder trabajar con los clientes que de verdad les dan dinero y eso no es China. Entonces Rusia tendrá que acoquinarse un poquito y adaptarse a la situación y ver de qué forma pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque han dividido los rublos limpios, el yuan limpio y yuan sucio. ¿El yuan sucio cuál es? El que está trabajando con Rusia. Y el yuan limpio, pues el que trabaja con el resto del mundo y con China, evidentemente, pero sobre todo con el que trabaja con el resto del mundo. Entonces esos dólares que ya se van marcando, ya se sabe de dónde van y dónde vienen, pues no se aceptan, esos yuanes, perdón, y pues se están fastidiando un poquito la economía china. Al final va a resultar que alguna de las cosas que hacen estos políticos funcionan en ese aspecto, estés o no estés de acuerdo. Yo no tengo por qué estar de acuerdo, pero es lo que están haciendo. Bueno, en fin, los cortos de Bitcoin, los cortos de Bitcoin están atacando de nuevo. Después de ir a la zona del 50% del canal vuelven a rebotar a la alza, intentan ahí apretar el culete a más de uno. Ahora venimos con las altcoins, ¿qué tal van? Que van muy, muy bien. Está polis que se sale, bueno, están muchas que se salen, menos algunas que deberían salirse. En fin, bueno, de momento tengo la dominancia del USDT, que nuevamente en esta zona de soporte ha venido a probarlo. Vamos a ampliar porque como estoy con el portátil esto se ve un poquito, tengo que ordenarlo un poquito mejor, porque es una locura. Esto es una maravilla de máquina, pero la pantalla se me queda un poco rara. En fin, ha venido a soportarse nuevamente en la zona de soporte, valga la redundancia, y bueno, pues parece que quiere rebotar en esa zona. Parece, estamos hablando en el mercado de diario, ahora vamos a ver qué pasa con Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin está en una zona lateral tonta, después de ir a la parte superior parece que quiere intentar ir a la parte inferior, pero no sabemos si ha generado un nubo mínimo, es decir, un mínimo ascendente de aquí a aquí. En fin, como tenemos que controlar aquí un poquitito, vamos a ir por un lado, por los cuerpos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de cuerpo a cuerpo y tiro porque me toque y resulta que ahí ha hecho un puntito. Y si tiramos la línea de las mechitas, pues resulta que de mecha a mecha, bueno, no ha llegado todavía a la mecha. Así que bueno, pues de momento la dejamos tal cual a los cuerpecillos, a ver qué pasa. Si generamos un mínimo ascendente, esto es bastante positivo, pero tendríamos que ir a buscar luego la ruptura de esa zona que tenemos marcada en los 61.445, que puede ser una zona en la que, bueno, pues nuevamente nos frene. Pero vamos a ver, pues es una zona importantísima. Ya lo dije el otro día que era la zona abatir, hemos ido a por ella, pero realmente, bueno, pues no hemos podido con ella, hemos retrocedido. Si volvemos a atacarla y no podemos, mientras generamos mínimos ascendentes, no problema. Si no generamos mínimos ascendentes, pues ya sabemos que nos vamos a la zona de 56, y posiblemente a este pivotito que tenemos aquí en 54.5. Va bien la cosa, de momento se está aguantando muy bien, a pesar de, bueno, pues muchas maldades que hay por ahí en el mercado y de algunos humanos que quieren hundirlo a 30.000, que cosa que yo no lo veo. Pero bueno, de momento sabemos que nuestro soporte está en este mínimo que hicimos aquí, la zona de 50.000, y ya está, no hay mucho más que añadir. ¿Que nos vamos abajo? Pues sabemos dónde están perfectamente las zonas que ya hemos medido anteriormente. No me quiero enrollar con más de lo mismo, porque en realidad no ha pasado absolutamente nada. Vamos a ver las altcoins, que sí que están muy, muy interesantes, y esto es muy bueno, muy, muy bueno para el mercado, porque yo sé que muchos de vosotros estáis buscando esa oportunidad y que vuestra altcoin, esa que tenéis ahí guardadita con mucho cariño desde hace mucho tiempo, pues suba a la alza. Bueno, en la parte negativa tenemos a Ordisoap, BKLV, VGX y Anfi, con un 6,42%, Zano, 5%, SIS, un 5%, OKT y, bueno, Matrix también está aquí en un 4,30, y en la parte negativa, poca chicha más, que tampoco tenemos mucho, caspa bajando ahí, un 3%, un 3,27. Vamos a, bueno, Litecoin, un 2,74, bueno, por eso, pero bueno, son porcentajes, la verdad, que irrisorios. Vamos a la parte positiva, que está candente. Tenemos un montón de buenas noticias. Voxel, un 52%, ha metido un pepinoz importante, ha estado más arriba intentando ir a por este pivote, pero bueno, de momento ya lo ha tocado los cortos de Bitcoin, ya hemos visto que subieron un 45%, intentando generar un poquito de presión, pero bueno, mientras no pasen los 425 puntos rompan el canal claramente, y realmente ya hemos visto, ¿no?, que la zona de 800 no es una zona de presión bajista, partiendo la zona de 1000, sí, ahí empezaríamos a tener que pensar un poquito en qué está pasando. Bueno, tenemos por aquí San, CEF, Alpaca con un 18%, los BTDs con un 17%, Polis, Polis, ahí, Dios mío, un 14,45% y siguen, de momento, en esa senda alcista interesante, 16,40. Ahorita recordar, recordar que compramos a Bajin, a Bajin y el todo divino, en 9, ¿vale?, y compramos con 9, compramos en 11, ¿vale?, yo he comprado 9, 10, 11, ya lo estoy diciendo, también tengo más arriba comprados, evidentemente, ¿vale?, es que esto no es, ah, que listo es que ha comprado abajo, no, ni de coña, ojalá, tengo comprado bastante más arriba, o sea que hay que subir todavía, dentro de poco empezaremos a estar en beneficios, pero todavía tenemos que pasar la zona de 20 para que eso se felizca, así que aún nos queda un poquito de trabajo de pico y pala, que siga haciéndolo y que haga eso, el trabajo que tiene que hacer, que es lo que queremos para este ciclo, Hidra, Ali subiendo un 11,43%, bueno, Aliche, como dicen algunos, desde, como la novedad de Morata, Aliche, oye, SLP, también 11%, TRX, bueno, ex mujer de Morata, algo así es, TRX, 10,68%, bueno, pepinazo que ha metido, importantísimo, impresionante, sabéis que se han acuñado en varias redes también un montón de USDT, a estar muy atentos a eso, porque ya sabéis, cuando se inunda el dinero, el mercado de dinero, de repente empiezan a pasar estas cosas, ¿vale?, EDU, un 8,35%, CRL, Hybrid Gates, también un 8%, Gala Games, 7,31%, buena cosa que empiecen a moverse un poquito, está todavía muy abajo, ya lo vemos, tenía que estar, a mi modo de ver, en la zona de los 3 centavos de dólar, por lo menos, pero, DAG, también un 7,5%, Matic, con un 6,60%, y AVAX, Avalanche, un 6,60% también, bien, en la zona que tenía de mínimos de soporte, los ha cumplido perfectamente, y parece, solo parece que desde aquí quiere empezar a rebotar, ¿qué necesitamos? Primero, la zona de los 24, 25, vamos a dejar un 25, romperla, y segundo, pues, vamos a aprovechar esta línea que la tenemos aquí, ¿vale?, pues, ahí tenemos una línea de tendencia clara que tenemos que romper, cuando la rompamos, ya seguiremos hablando del gobierno. Bueno, TKO, también está por aquí, Ren, NKN, bien, Ghost, People, un 5,26%, One Inch, un 4,65%, bastante, bastante bien, Algorand, un 4,20%, a ver si se van recuperando, así que, bueno, subidas generalizadas, como las de las temperaturas, Compound Naka, Nakamoto Games, también, un 3,11%, interesante, Shiba Inu, un 3,15%, Dodge, a ver si empiezan a revivir un poquito las altcoins, porque la verdad es que lo han pasado bastante mal, yo no creo que estemos todavía en fechas para ello, pero bueno, mientras empecemos a ver algunas pepinazos, como los que estamos viendo de algunas altcoins cada día, pues, eso está bastante bien, TKO, SUSI, pero bueno, ya son porcentajes muy pequeñitos que no los llevan a ningún lado. En fin, recordad que está la reunión de Jackson Hole esta semana, lo que diga Power el viernes es súper importante, muy, muy, muy importante, porque puede dar un impulso importante al mercado, y bueno, vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre, de momento, en diario, pues, hemos ido a tocar la zona de resistencia, no hemos podido, estamos ahí abajo, esto no quiere decir que no podamos seguir escalando, cuidado, vale, en 4 horas, vemos como, bueno, pues, hemos tocado y llevamos ahí esas dos velvillas abajo, pero tenemos un mínimo de momento ascendente, conseguiremos otro máximo, por lo menos, por encima de los 60-150, vale, sería lo interesante, si no, pues, bueno, venir a buscar, a probar otra vez la zona de soporte, que también es un algo interesante, ¿por qué? Porque si se pierde, tenemos una oportunidad buena de compra, así que, bueno, mucha paciencia, porque en estos días vamos a ver esta volatilidad, estos impulsos, estos retrocesos que hay, que, bueno, pues, realmente, si sabes lo que estás viendo en el mercado, es interesante, se pueden aprovechar muy, muy bien, y bueno, aunque de vez en cuando tengamos alguna cagadiña, si consigues, si consigues que esos trades positivos sean más que los negativos, acabarás en positivo, si no, pues, en negativo, de todas formas, a mí no me va a dar mucho caso, que ya sabéis que estoy muy, muy, muy loco. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.